Estas no son mezclas Son, son, son Son combinaciones perfectas Blaster Sistemas Mixes con clase Y me dijo a mi Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay Dios mío, que rico Dios mío Luego me dijo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay Dios mío, que rico Dios mío Ay Dios mío, que rico Dios mío Ay Dios mío, que rico Dios mío Ay Dios mío, que rico Ay Dios mío, que rico Ay me jaló, que me dejó empacar Fui lento y me hizo Es otro motor que no pude visitar Ay Dios mío, que rico Dios mío Me invito a salir a bailar Como el resto de eso era normal Ay Dios mío, que rico Dios mío, que rico Dios mío Ay Dios mío, que rico Dios mío Soy un rumba, no quiero más na' Ay Dios mío, que rico Dios mío, que rico Dios mío Ay Dios mío, que rico Dios mío Que suena el tempo, bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivocas Se te nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a ti Te va a temblar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofocas Mi manera de te riar Ay, 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 ay Dale, dale No, no, no pares A la nena le encanta esto Esto es un party porque va a huel agua Dale, dale Estamos bailando, 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 bailando Como fuese en el agua Como fuese en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene cien días Siempre que pasa me guiña Tú dice como piña Esto Baila pa' que suena el que rebote Baila pa' que suena el que se agote Baila pa' que suena el que rebote Y seguimos rompiendo Después de tres canciones se guía Analizando la movida No sale siesta de día Quiere banquear Ese estilo de día No le gustan principiantes Que sea un calle pero elegante Vivíamos hasta que tú y yo no aguanté Yo perdí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh, yeah Hazle caso si no te estrellas Oh, yeah Que problema es culpa de ella De ella, de ella, de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide whiskey hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que el negro fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exageras No me ríes No me ríes No me ríes No me ríes Y yo barlé como nunca Y ahora En fin, ponen la música Y yo barlé como nunca Ahora Hace lo que quiera Cuando quiere Y si no quiere Serás otro dúo Son más de las doce, nos fuimos de Rosy Hoy voy a los locos, ustedes me conocen Reggaetón de Tego, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, les presento a José Y yo no me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasarla rico Cómo te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Y es que tú eres bien sucio Pero me encanta que seas puti Y tú y tu amiga se ponen lucid Ella no quiere sustancia, pero tú sí Y es que tú eres bien sucio Pero me encanta que seas puti Y tú y tu amiga se ponen lucid Ella no quiere sustancia, pero tú sí Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Yo puedo ser Cyber God Voy a ser Me picheo Oye De la Que Ser No estáis bien. ¡Pues aquí! Ráctame, 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 ráctame. Ráctame, ráctame, ráctame. Espera, espera que yo sé que hay un parque no tan suceso. Pero, ¿dónde está las mujeres? Silvestre DJ en vivo Dale ahí Dale ahí Con Zandunga Tomo, dale, que tú sabes eso Déjale caer en tu espejo De la ley, rey, como hacen por el estrés Déjale caer en tu espejo Dale ahí Pa' que le revienten los sesos Déjale caer en tu espejo Los enemigos toquen pa' la gato a beso Déjale caer en tu espejo De la ley, rey, como hacen por el estrés Déjale caer en tu espejo Y eso me activa, me pone agresiva Todo te coge, te jale y te tira De la ley, que tú sabes eso No tiene con queso Pa' se que te quede Con vete que le metes con todo el peso Pobrezo Déjale caer en tu espejo Dale ahí Que no sabes eso Déjale caer en tu espejo De la ley, rey, como hacen por el estrés Déjale caer en tu espejo Dale ahí Pa' que le revienten los sesos Déjale caer en tu espejo Yo quiero bailar, quieres sudar, y pegarte a mí el cuerpo rozado Y yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar, y pegarte a mí el cuerpo rozado Y yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Porque yo quiero expresarte, papi tú lo juro te me acercas y late mi corazón Si lo que quiero es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Aunque los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del día Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mi da-na-na-na Bebe, perrearte, hasta soltarte, bebe, perrearte, conectarte, bebe, perrearte, hasta soltarte Hoy pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero conectarte Y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero asombrarte Y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero pelearte Pelearte, asombrarte Pelearte, conectarte Pelearte, asombrarte Todo lo puedo resistir Entra al cuarto Súbele el volumen al radio Que nadie se entere De lo que vamos a hacer Callao No hay tele caliente Cuando te miras al espejo Dime cómo te sientes El hasta el par y lo montamos en el hotel Y ya Entra al cuarto Entra al cuarto Entra al cuarto Entra al cuarto Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Me peleamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos Bueno Si te quieren ahora vamos Y después lo posteamos Que todo el mundo verá Lo que ahora es que lo pasamos Si estás bonita, bonita Te digo I'm sorry Te duerme duro Te digo I'm sorry Ya qué bonito Te queda el cani Volvándote a mi cama Y hagamos un party Tú y yo Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que tengo a tu un tour Mi tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, ven Vámonos al tour, tour Singapur La vida en Singapur es más bacana Andamos de calcho y sin ropa Como me da las ganas Tengo diez mujeres de tropajo Que tienen un culo y nada más Hay que levantarle el paparrabo Grito, va y telón Prendí una jugada Llegaron los cingos Y vendían la mata Mila de mujeres, vámonos con una matata Lo tuarto que tengo más Lo arranca de la mata Plantándola de cara Yo no tengo nada bestado El llego en el batillo Yo te lo voy a dejar pisado Tú estás claro que yo no me ha toque caos Tengo un culo como droga la gallina embobina Iniciamos ahora Silvestre DJ en vivo Bate Silvestre DJ en vivo Interlacional 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 Desligate Silvestre DJ en vivo Il est important Il est important Qué chimba Maluan, baby Me lo visto Maluan, baby Maluan, baby Maluan, baby Maluan, baby Maluan, baby Maluan, baby Con los terroristas Con los terroristas Con los terroristas Sube, sube, sube Sube el volumen Sube, sube, sube Sube el volumen Ripple 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 Que calor, que calor, en la discoteca, que calor Y acá, para la muñeca, por favor Y acá, en la discoteca, que calor Y acá, para la muñeca, por favor Y acá, en la discoteca, que calor Y acá, para la muñeca, por favor Y acá, en la discoteca, que calor No me entiendes si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Que empiece la fiesta Que empiece la fiesta Que empiece la fiesta Que empiece la fiesta Con los movimientos de la mujer biónica Con los movimientos de la mujer biónica You gotta like it You gotta like it You gotta like it You gotta like it Estamos en línea Que empiece la fiesta 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 Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las y, las y, pero que sean de raza Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las y, las y, pero que sean de raza Dijo r על 18 Pero La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con el cantor, con el amor, con el cuore, con más bonita y siempre menos suerte. Un día en Italia, un día en María, con los ojos bienes de malinconia. Un día en Dios, tú sabes que yo soy también yo. Bállate mi cantare, con la guitarra en mano. Bállate mi cantare, cantando en el piano, piano. Bállate mi cantare, porque me solo quiero, yo soy un italiano. Bállate mi italiano, nero. Bállate mi cantare, porque me solo quiero, yo soy un italiano. Bállate mi cantare, porque me solo quiero, yo soy un italiano. Bállate mi cantare, porque me solo quiero, yo soy un italiano. Acabando con copia, desechando imitaciones. Vamos a la playa, vamos a la playa. La bomba estalló, las radiaciones tostan, y matizan del azul. Vamos a la playa, todos con sombrero, el viento radiativo, despeina los cabellos. Vamos a la playa, todos con sombrero, el viento radiativo, despeina los cabellos. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Base. Base. Música Música ser heteros y gays ser heteros y gays ser heteros y gays tu f-ti c-ti c-t-gay yo mi f-ti c-ti bien ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!